¡Eh! ¡Che, Tino! ¡Mirá quienes están en la tele! ¡Pin Floyd! ¡Qué bueno, che! ¡Por fin algo que vale la pena! ¡Eh! ¡Viste, Tino! Yo te dije que tarde o temprano íbamos a escuchar música de verdad en el programa. ¡Sí! ¡Che! ¡Después de casi cinco años! ¡Yo ya estaba perdiendo las esperanzas! ¡Sí! Eso te enseña que la esperanza es lo último que se pierde, Tino. ¡Ah! ¿Y lo anteúltimo qué es? ¡El paraguas! ¡Ah! ¡Che! ¿Cuántos años hace que vienen tocando estos tipos? Eh! ¡No sé, Tino! ¡Pero el bajista ya perdió sus huellas digitales! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Che! ¡Qué tipo de música hace PIN Floyd! ¡Eh! ¡Empezaron haciendo Psicodelia, que es un estilo muy creativo que propone ampliar las percepciones de la mente! ¡Ah! ¡Argo así como imaginar ver a Moró en segunda vuelta! ¡Eh! ¡Sí! ¡Más o menos, Tino! ¡Juguinos! ¡Ah! ¿Qué haces eso, Norio? Che, ¿Pink Floyd vino alguna vez a la Argentina? Eh, no, Tino, para traer a Pink Floyd tenemos que venderla a Patagonia. ¡Ah! Eh, mirá qué espectacular juego de luces, Tino. Son como 358 spots distintos prendidos al mismo tiempo. Mirá vos, che, no quisiera estar parado al lado de la zapatilla donde va enchufado todo. Sí, no. ¿Qué? Eh, yo cuando era chico soñaba con ser guitarrista y tocar en Pink Floyd. Y ahora de grande estoy acá viéndolos en un televisor de 14 pulgadas. Me voy a pegar un tiro y vuelvo, Tino. No, Chino, es para tanto. Pink Floyd, la banda de rock más respetada de todos los tiempos. Ellos hicieron la película The Wall, que en castellano significa la pared. Si fueran mimos, aparte de la pared, hubieran hecho la escalera, la soda y el sombrero que se vuela. ¡Qué extraña historia la de Pink Floyd! Su líder original, Sid Barrett, se volvió loco y no pudo cantar más en la banda. Sid Barrett ya hablaba solo por la calle, mucho antes de la llegada del celular. Sí, Tino, agarrate, mirá quienes están en la tele. Mirá, Pipo Chipolati, Gillespie y Bilardo juntos. Sí, Tino, apagá la tele y vayamos a meter la cabeza en el freezer a hacerle compañía a ese pollo de la semana pasada, que va a ser más sano. Sí, sí, ¿qué programa es este? Es la hora de Bilardo, Tino. ¡Ah! ¿Cuál es la hora de Bilardo? La hora de retirarse. ¡Ah! Sí, pero ¿estás seguro que el programa dura exactamente una hora? Sí, Tino, 60 minutos justitos. ¿Ni uno más, ni uno menos? Por supuesto, Tino, todo el mundo sabe que, como conductor, Bilardo tiene los minutos contados. ¡Ah, qué, qué, qué! Sí, mirá a Pipo, se tiñó el pelo de verde. Eh, no es cintura, Tino. Esas son las canas verdes que le saca su mujer. ¡Sí! ¡Buinos! Ah, ¿qué haces, sonorio? Eh, mirá qué swing que tiene Bilardo. Eh, parece uno de esos monitos de la orquesta, Tino, que estaban dentro de una maquinita que le ponías una moneda y bailaban. ¡Sí, tenés razón, che! La piedra bobeniza de Tandil tiene más ritmo que Bilardo. Sí, pero Tino, ¿sabías que se volvieron a juntar los twists? ¡Ah, ¿en serio? Sí, Tino, en la cola para cobrar el plan trabajar. ¡Ah, sí, no me vi! ¡Qué bueno, qué! Pero si es el genial Pipo Chipolati, cómo me divierte Pipo con su humor desopilante. A mí me hace reír, como Carlos Scudé, o sea, como loco. ¡Qué graciosas que son las canciones de Pipo! Yo no me canso de oírlas, y eso que las escucho boca abajo, parado con las palmas de las manos y con un barril de aceitunas en cada pie. ¡Ah, sí, Tino! ¡Eh, Cindy Crawford! ¡Eh! ¡Cindy Crawford, qué bueno! ¡Cindy Crawford! ¡Eh, yo no soy Cindy Crawford, Tino! ¡Buenísimo! Estoy al lado de Cindy Crawford. Eh, no, Tino, no estoy Cindy Crawford. Soy Gargamuza, y te estaba esperando para que vayamos a investigar cómo se relacionan los famosos con la ecología. ¡Ah! Bueno, Cindy, entonces, ¿por qué no vamos a ver la lucha ecológica de los famosos? ¡Eh, y dale! Eh, mirá, Tino, la Rastafari de Rebeldeway se ocupa de proteger a las criaturas más pequeñas. ¡Sí, che! Tiene una colonia de pulgas y piojos en su cabeza. ¡Sí! Eh, mirá, Tino, Pepito Cibrián está preocupado por la caza de lobos marinos. ¡Qué bueno, che! Viajó al sur con todo su elenco para hacer una teatralización de la matanza de los lobitos a manos de los pescadores. ¡Ah, y los salvó de los pescadores! ¡Sí, Tino, pero los mató de aburrimiento! ¡Ah! ¡Eh, che, Cindy, no mirás un autógrafo! Eh, ya te dije que no soy Cindy Crawford, Tino. ¡Qué bueno, che! Bush y Saddam Hussein, hermanados por una misma causa. Eh, sí, Tino, se están matando para ver quién limpia primero a ese pingüino y se queda con el petróleo que le saca. ¡Sí! ¡Che, mirá lo que los respeto, protegiendo los hielos continentales! Eh, es que se siente muy identificado con la causa, Tino, porque él también está congelado. ¡Che, qué graciosa, Cindy! Eh, no soy Cindy, Tino. Eh, mirá, che, los pibes chorros no usan más desodorante de aerosol para proteger la capa de ozono. Sí, Tino, ¿y a nosotros quién nos protege? ¡Sí! Eh, mirá a Susana, Tino, preocupada por defender algo tan insignificante como una oruga. Eh, sí, che, organizó una cena a beneficio donde lució su tapado de visón, su estola de zorro y su gorro de piel de nutria. Eh, sí. Eh, mirá, che, ahí está lo que quedó del menemismo. Eh, no te acerques, Tino, que son residuos tóxicos. ¿Sí? Che, vos también sos famosa, Cindy. Eh, no defendés la ecología. Eh, basta, Tino, no soy Cindy Crawford. ¡Cargamosa! ¡Por fin apareciste! No sabés lo que pasó. Estuve toda la tarde con Cindy Crawford. Eh, decí tu frase final, Tino, antes de que te ahorque con esta víbora de cascabel. Eh, volvemos al programa. Mirá lo que están dando en la tele. Eh, ¿y estos quiénes son, che? Los de fuego. ¡Llamalo bomberos! Eh, esta es la banda que originariamente acompañaba a Sandro allá por los comienzos de los años 60. ¿Ah, serio? Che, los de fuego están hechos bolsa. Es que donde hubo fuego, cenizas quedan, Tino. Ah, che, ¿y Sandro no volvió a cantar más con ellos? Eh, no puede, Tino. Acordate que Sandro tiene un tanque de oxígeno. Y si se junta con los de fuego, vuelan todos por el aire. ¿Ah, sí? Che, ¿y el que canta ahora en la banda, quién es? Eh, es alguien que se viste como Sandro, canta como Sandro y se mueve como Sandro. Pero se llama Adalberto Manchabuco y tiene una panchería en Constitución. Sí, mira vos. Che, pero ese tipo no se da cuenta de que nunca va a ser como Sandro. Eh, no, Tino. Tiene un muro delante que no le permite ver nada. Ah, entonces sí es igual a Sandro. Eh, mirá los de fuego, Tino. Qué bien que tocan todavía. Eh, sí, che. Se ve que no perdieron la fuerza. Eh, así es, Tino. No perdieron la fuerza. Eh, lástima que no se pueda decir lo mismo del pelo, los dientes y la memoria. Sí. Buenas. Ah, ¿qué es eso, Norio? Sí, ¿qué estilo de rock tocan los de fuego? Eh, rock and roll puro, Tino. ¿Ah, sí? Eh, sí. En un comienzo acá se tocaba rock and roll puro. Después llegó Papo, tosió un par de veces y lo contaminó. ¡Ah, mira vos! Qué grandes los de fuego. ¿Y cuántos que son? Más que fuego son un fogón. Y qué polenta que tiene el cantante. Fogón y polenta. Falta la carpa y un par de mosquitos y esto es un campamento completo. Cómo me alegra que los de fuego sigan vigentes. Yo pensé que a esta altura eran puro humo. Ché, para jugar ese juego, ¿por qué no vamos directamente a la ceremonia de entrega de los Martín Fierro? Eh, y dale. Ché, cuánta gente elegante. Mirá, a los Coroll les alcanzó la plata para alquilar un solo smoking. Eh, sí. Eh, mirá, este no. La mujer de Hangling se queja de que su marido la tuvo planchando todo el día, pero nadie le cree. Eh, sí. Mirá, che, llegó la comida. Están sirviendo cazuela de mariscos. Eh, este no. Y Verónica Lozano insiste en hacerse la graciosa y se colgó dos langostinos como si fuesen aros. Sí. Eh, mirá, che, Anita Martínez, para no ser menos, agarró el pulpo y se lo puso de peluca a Darío Grandinetti. Eh, sí. Eh, mirá, che, a Sokolinsky lo ubicaron al lado del baño y se está haciendo unos pesos vendiendo papel higiénico. Eh, sí. Mirá, che, empezaron a entregar... Eh, mirá, che, empezaron a entregar los Martín Fierro. Sí, mirá, tenó. Las grandiosas estuvieron juntas al recibirlo, pero antes de que alguna lo agarrara, el Martín Fierro solito se fue a las manos de la Masoco. Eh, sí. Mirá, che, a Marley le dieron uno de goma. Eh, sí. Eh, mirá, tenó. Eh, le dieron uno a Horacio García Belsunce, pero lo confundió con un pituto y lo tiró por el inodoro. ¡Mirá vos, che! Mirá, tenó. A Gianola también le entregaron un Martín Fierro, pero ni él sabe por cuál de sus 34 trabajos se lo dieron. Eh, sí. Eh, mirá, tenó. A Cris Morena también le entregaron una estatuilla. Ah, qué bueno, che. Eh, sí, Tino. Se vuelve con un muñeco más a casa. Ah, sí. Che, a los que ya ganaron no les importa más nada y se van a festejar con amigos o se quedan haciendo barullo en el salón. Eh, sí. Eh, che, ¿y a nosotros no nos dan ningún premio? Eh, no, Tino. Así que aprovechá a llenarte los mofletes con la mayor cantidad de sándwiches de miga que después los masticamos en el colectivo de regreso a casa. ¡Buenísimo! 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 No, no, no. ¡Buenísimo! Che, Tino, mirá lo que compré por dos pesos en la feria de San Telmo. ¿Qué es eso, che? Eh, es una máquina para viajar al pasado. ¿Querés que la probemos? ¡Y dale! Che, Tino, mirá lo que compré por dos pesos en la feria de San Telmo ¿Qué es eso, che? Una máquina para viajar al pasado ¿Querés que la probemos? Che, esto es aburridísimo ¿Por qué no probamos yendo un poco más atrás en el tiempo? ¡Y dale! ¡Llegamos, Tino! ¡Uy, nos fuimos al carajo! Sí, Tino, viajamos hasta la prehistoria ¡Qué bueno, che! Estamos en los comienzos de la humanidad En el programa de hoy, mis amigos Cumplimos los primeros doscientos almuerzos Eh, no, Tino Parece que llegamos tarde ¡Sí! Che, pero este lugar está lleno de famosos Sí, Tino, porque es la prehistoria de los famosos ¡Ah! Mirá, César Macetti inventó la rueda Sí, Tino Y Mónica la rueda de auxilio ¡Sí! Mirá, Che, Riverito también inventó la rueda Sí, Tino, la rueda de la fortuna ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Mirá, Tino Florencia Peña descubrió el fuego ¿Tacando chispa con dos piedras? No, Tino haciendo pensar a Marley ¡Ah! ¡Ah! Mirá, Che, Jorge Rossi también está frotando una piedra contra el piso ¿Estará tratando de descubrir el fuego? No, Tino, está haciendo una raspadita ¡Ah, sí! ¡Mirá! ¡Ah, sí! ¡Ah, ay, 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 ay! Mirá, Che, Jacobson inventó el peine Y no sabe para qué usarlo ¡Ah, sí! Y mirá, Tino Juan Castro no inventó nada Pero igual hizo un escándalo bárbaro ¡Ah, sí! Che, acá todo el mundo se viste con pieles de animales Sí, Tino A Ginsberg le alcanzó con la de un hámster ¡Ah, sí! ¡Por el hámster! Che, mirá Bush tiene la espalda cubierta por cuatro monos ¡Sí! Mirá, Tino Ese dinosaurio se está tragando a Matías Alé No puede ser, Che Los dinosaurios son seres herbívoros Es que Matías Alé es un perejil ¡Ah! ¡Mirá, un huevo de dinosaurio! Sí No Entremos a esa cueva a ver las pinturas rupestres Mirá, Che La pintura de Tinelli tiene más rating que la de Suar Sí Mirá, Tino Ahí apareció Zofovich Dibujó dos tetas Y acaparó toda la audiencia ¡Sí! Volvemos al programa Y dale Tengo que imitar a Tino Eh, no, no se falta Mientras tanto voy a escuchar a De Porpre Mirá, Tito ¿Viste quién está en la tele? Sí, che Soy Eric Martin Que hasta año pasado cantaba en inglés Y ahora vuelve a cantar en castellano Porque los yanquis no comprarle más discos Eh, tenés razón, Tito Enrique Martin se vino abajo Más rápido que las Torres Gemelas ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Che, Tito Sí, che Tito creía que en un primer momento era Eric Maravilla con la cara recauchotada Pero resulta ser Eric Martin ¿Qué es? Tito pensaba que era Mor Sarera Pocho la campera Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La mujer con los pechos más grandes del mundo? No, Tino. Este es el hombre alimentado con los pechos más grandes del mundo. ¡Ah! ¿Quién es Che? Enrique Pinti. ¡Ah! ¡Ah! El que habla a mil por hora. Sí, Tino. Pinti habla más rápido que nadie. Puede decir hasta 43 malas palabras por minuto. ¡Ah, sí! ¡Qué bárbaro, Che! ¡Cómo putea Pinti! Eh, ¿lo fuiste a ver al teatro, Tino? Yo no, Che. ¿Y vos? Tampoco, Tino. Yo no voy al teatro a ver ninguna obra cuyo texto se puede encontrar escrito en los mingitorios del baño. Tino. Sí, je, 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 je. Tino, eh, la lengua de Pinti está como loca. Le pones una aspirina y te la hace volar hasta el techo. Sí. ¡Ah, je, 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 je. Che, este, Pinti, será muy talentoso haciendo monólogos Pero cantando y bailando deja mucho que desear Eh, sí, sí, no Yo, por ejemplo, deseo que se le caiga un spot de luz en la cabeza y lo desmaye A mí me parece que Pinti cantando no se defiende muy bien ¿Y bailando? Y a ella tiene que contratar a Fernando Burlando Enrique Pinti y su candombe nacional Qué candombe que armó Pinti para que le entrara el traje Pinti sabe mucho de historia, parece Félix Luna, luna llena Mi primo, que es bailarín, participó en muchos de los espectáculos de Pinti Menos en salsa criolla Ahí Enrique Pinti ni lo dejó mojar el pancito Mirá, Tino, esta es la playa franca Ay, ¿cómo es? Es como las otras, pero acá si te encontrás un billete, no tenés un bolsillo donde guardarlo Mirá, ahí pasa Lía Salgado como Dios la trajo al mundo Eh, y ahí pasa Nacha Guevara como el cirujano la trajo al mundo Eh, che, mirá Neustad, estás con los dos huevos al aire y acá nadie le dice nada Eh Mirá, Silvia Zuller, y estás triste Es que acá por más ropa que se saque, no llama la atención Che, Flavia Palmiero también se pasea desnuda Eh, a ella no le queda otra, porque desde que cortó con Macri se le terminaron los dólares Ah, se le acabó la ola verde Eh Mirá, Tino, te hacen pito catalán, le están burlando de vos ¿De quién? No hay nadie Ahí, Joan Manuel Serrat Uy, argamusa, mirá, un eclipse No, Tino, no es un eclipse, es Lía Cruset que se sacó el corpiño Eh, che, qué bueno ¡Socorro! ¡Socorro! Uy, che, se está ahogando el teto Medina Sí, y los bañeros miran todos para otro lado Eh, che, ¿cuál es el bañero? Es el que tiene el pito colgando Ah, pero hay un montón No, Tino, el pito colgado del cuello Uy, qué feo No, Tino, Paulito Covevila hizo un castillo de arena Y se quedó a vivir adentro Cambió Eh, che, juguemos al ring raje que Moria salió del agua Dale Eh, che, subimos al médano No, Tino, no es un médano Es María Marta Serralima que jugando con sus sobrinos la cubrieron de arena ¿Voltemos al programa? Igual, dale Ah, Tino, estos son los Cadillacs Ah, se llaman como los autos Sí, ya están para el plan canje Sí, estos son los que son como 18 tipos arriba del escenario Sí, eso siempre les dio resultado hasta el momento en que repartieron la guita Mirá, los cebollitas Ah, mirá vos ¿Esto es un día en la vida de los músicos? Sí, un domingo a la tarde Los demás días laburan Ah, mirá vos Esto es un backstage Ah, no digas Filmaron 50 horas, seleccionaron lo bueno y lo tiraron Ah, ¿y quedó esto? Sí Sí, les debe haber costado más caro el videocassete dirigen que la filmación Sí Sí, ¿esta es la parte de atrás? Sí, porque se ve como el traste Ah, che, ¿cómo será el backstage de Yanola de Morgado? Si no lo viste, demuestra lo que hay detrás de ese escritorio Ah, ¿y qué hay? Eh, Morgado está con las patas en una palangana con agua y sal Y Yanola tiene puesto un tutú ¿En serio? Sí Bueno, para ellos es normal Volvemos al programa Idea bárbara para ganar chicas Ah, sí, che, ¿y cómo es? Eh, te doy tres opciones, te no Trabajar en Son Amores y ligar lo que rebota Mariano Martínez Ir al programa Cupido Rogando que del otro lado haya sentada alguien con todos los dientes O formar una banda beat Ah, eso último me gustó, che ¿Vos decís formar una banda imitando a los Beatles? Eh, sí, te no Nos vestiríamos como los Beatles Cantaríamos como los Beatles Tocaríamos como los Beatles Pero tendríamos solo el talento de Ringo Starr Ah, buenísimo, che Pero, ¿y cómo hacemos? Eh, vos haces de Paul, te no Tenés que poner caritas cuando cantás Y ser zurdo Ah, ¿y vos? El juego de John Lennon Mirá, te no Me parezco Ah, pareces Larry de Clay Perdón ¿Alguno de ustedes saber dónde haber negocio que arreglar la guitarra rotaretito? Unirá, este que tiene pinta medio exótica puede ser de George Harrison ¿Sí, te no? Sí, te toque cree en reencarnación George Harrison morí Y ahora estaré, eres encarnado en fetare, sacichón primaverare, supermecaro destito Qué bien, che, ya somos tres, pero falta uno ¿De dónde sacamos el que falta? Buenas Ringo Starr El mejor baterista de rock de todos los tiempos Che, pero yo no sé inglés Eh, lo sacamos por fonética, Tino, mirá Shilong 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 Y el mejor baterista de rock de todos los tiempos Y el mejor baterista de rock de todos los tiempos Que todo bien, chicos Vengan a participar del concurso internacional buscando a los Beatles de Villa Urtusa ¡Qué bueno! ¿Y vamos? Y dale Che, esto está lleno de Beatles Son todos igualitos a los originales Eh, sí, mirá, Tino En esa banda no se pusieron de acuerdo y son todos McCartney Sí, mirá, ahí están los Beatles bolivianos Eh, sí, mirá, Tino, esos Beatles son mitad chilenos y mitad argentinos Ay, ¿cómo se llaman? Los Beatles Mirá, ahí están los escarabajos Eh, sí, mirá, Tino, y los Beatles feministas Nos toca a nosotros, che Che, ¿qué pasó con las minas? Se las tomaron Se fueron todas detrás de la banda ganadora, Tino ¿Cuál? Son los Beatles producidos por Chris Morena No está todo perdido, muchachos Ahí viene una señorita Evadía con peluca John, sos mi ídolo Me firmás un autógrafo Uy, che, qué buena tapa Es el estilo lástima que cruzamos con el semáforo en verde Tino, decirle a la chica que no tengo tiempo de firmarle Que me tengo que ir a encamar con una japonesa por la paz ¿Yo qué voy a decir, moche? ¿Por qué, Tino? Parece que la rubia se ofendió Llámen a una ambulancia Para salvarle la vida al señor Gargamuso Yo estoy con auto Los llevo al hospital Me muero, Tino Veo pasar mi vida delante mío Como si fuera una película Yo también quiero verla, che Espera un mes, Tino, que la dan en el cable Che, pero qué final triste que tuvo esta aventura Eh, no te preocupes, Tino Ahora cantamos Obladi Oblada Y terminamos todos pum para arriba ¡Y dale! Dobla aquí, dobla allá La ponzoña Para otra paga monzón Sí, che Como ocho meses Qué lástima Porque me compré un huevito de chocolate con sorpresa Y me salió repetido este cocodrilo Y quería regalárselo Y bueno, che Esperemos ocho meses Feliz cumpleaños, Tino Tomá, te regalo este cocodrilo Gracias, che Y yo te invito a mi cesita ¿Querés venir? Y dale Mirá, Tino Todo el mundo dejó su abrigo arriba de la cama Sí, che A nadie le importó que debajo estaban mis viejos Haciéndome un hermanito Sí No, ¿qué hacen acá los simuladores? Es que mi tía Palmira Me trajo de regalo un portalápices de hilos y sal Y le están haciendo creer que me encantó Sí Sí, acá me falta un poco de música Yo traje el CD de piñón fijo El de caramelito y el de panam Buenísimo, che Me estaba quedando sin apoyabazos Sí Es que bueno, Tino Comenzó el show Ah, sí Que venga el mago Que venga el mago Calma, Cetino Ahí lo tenés al mago Charlie ¿Qué le pasa, che? Está preocupado Es que todavía no hizo el primer truco Y ya le desapareció su asistente Cecilia Sí, por suerte mi viejo contrató a otro mago Esperemos que este sea bueno Sí, mirá, Tino El mago sacó un conejo de la galera Sí Y mi vieja sacó un pollo de la heladera Sí No era así, Cecilia Este mago es bárbaro Mirá Partió a Silvina Luna en dos mitades Qué bueno, che ¿Cuál será el truco? ¿Qué truco? Sí, mirá Ahí entran los payasos Mirá quiénes son Pinelli y Pergolini Sí, estos son especialistas en darse cachetazos Sí Este no, mirá Tu viejo apagó la luz Seguro que ahora entro a la torta Y te cantamos el feliz cumpleaños Qué oscuro que está esto, che Solo se ve la sonrisa de Jordano Este no ¿Qué? Acordate de pedir los tres deseos No puedo, che No se me ocurra ninguno Eh Parate delante de Luciana Salazar Y por lo menos dos ya los tenés resueltos Sí 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 Estas velitas son de las que se apagan y se vuelven a encender Sí, Tino No te hacen acordar a la carrera de Calabro ¿Eh, sí? Sí No toques a redura Es que está decorada con la cara del juez Nazareno, Tino Ah Caracacá, caracacá ¿Ponemos el programa? Seguro Vale Che, Tino Me enteré que están buscando caras nuevas para el noticiero de la noche Ah, si buscan caras nuevas Eh, yo pensé en que podíamos ir a ofrecernos nosotros, Tino Antes de que agarre el laburo Gianola Y bata el récord mundial de permanencia en el aire sin aeroplano Ah, bueno Y entonces, ¿por qué no nos ponemos una corbata para aparentar seriedad y vamos a conducir el noticiero de la noche? ¡Y dale! Dale ¡Qué loco, Tino! Estamos a punto de salir al aire para todo el país Sí, che Y hasta en el pueblito más lejano van a creer todo lo que digamos Sí Tino, si los espectadores supieran que debajo de la mesa yo estoy vestido con tutu de bailarina Y vos tenés una oveja durmiendo en las rodillas Acabaríamos con la poca confianza que todavía queda en pie en el país Sí Tres, dos, uno, el aire Buenas noches, aquí damos comienzo a las noticias Eh, sí, Tino El gobierno otorgó un aumento a las jubilaciones mínimas Ahora los jubilados argentinos van a poder cobrar lo mismo que cobre de jubilación el juez Nazareno Pero entre todos Sí, el gobierno se propone recuperar las Malvinas empezando por exigir nuestro derecho a la pesca Por ahora solo consiguieron el derecho a pararnos como nabos al lado de los que pescan y preguntarles ¡Ay, pique! Buenísimo, Tino El gobierno español se niega a dar la documentación a 15.000 argentinos que viven en ese país O sea que la madre patria dejó huérfanos a unos cuantos Sí, damos paso ahora a Honorio con el pronóstico del tiempo ¡Qué fresquete, petete! Si salís a la calle, usa sobre todo Sobre todo no te olvides el paraguas Mirá que se viene una tormenta que te va a dejar hecho sopa ¡Moso! Hay una mosca en mi sopa de letras Y la muy cretina me está escribiendo insultos ¡Qué boca sucia que es esta mosca! Parece Dalmiro Sáenz después de pegarse un martillazo en el dedo gordo ¡Gracias, Honorio! Noticia de último momento Hay tres nuevos casos de hamburguesas contaminadas Parece que ahora la cajita feliz trae como sorpresa frasquitos de antibióticos Sí, además se sospecha que dichas hamburguesas no están hechas de carne, sino a base de lombrices Eso es verdad, che Yo el otro día estaba comiendo una hamburguesa de esas en la costanera Se me cayó al río y pesqué un montón de pescaditos Siguen aumentando los secuestros en todo el conurbano Los delincuentes ya están ofreciendo promociones del tipo Secuestramos a tres miembros de tu familia, pagás un solo rescate Sí, la gente está tan asustada por los secuestros que no sale de sus casas por semana Los secuestradores se evitan así el traslado de la víctima, mantenerlo cautivo y pagarle la comida Solo tienen que cobrar el rescate, tocar el timbre de la casa y decir Ya puede sacar a pasear a su perro tranquilo Y esa fue la última noticia ¿Nos despedimos, che? Eh, sí, Tino, ahora sube la música Y nosotros tenemos que mover la boca como si habláramos Mientras aparecen los títulos finales ¡Buenísimo, che! ¡Voy bien! Che, Tino ¿Qué, che? Eh, ¿querés que lo que a los Beatles les llevó toda su juventud a nosotros nos lleve apenas 24 horas y sin transpirar? Sí, che, ¿qué hay que hacer? Eh, participar de uno de esos programas donde buscan talentos y aunque no los encuentren, igual les hacen grabar discos y llenar estadios ¡Qué bueno, che! ¿Vos decís que nos presentemos al casting de Vení que te explotamos? Eh, sí, Tino, aunque también podemos ir al casting de Créetela por una semana Ah, y si mejor vamos al de un montón de mediocres con suerte ¡Ey, dale! Che, la cola da cinco vueltas a la manzana ¿Tanta gente canta en este país? Eh, parece que sí, Tino La televisión se convirtió en una bañadera gigante donde todos se meten a cantar bajo la ducha Ah, mirá, che, ahí rechazaron a uno por ser morocho, a otro por ser pelado y a otro por tener mal los dientes Eh, sí Los siguientes Nos toca a nosotros, che Tino, no se te ocurra tirar ese chicle, que cuando salgamos de acá triunfantes va a costar una fortuna Ah, entonces voy juntando moco, así nos compramos el DVD A ver ustedes, ¿qué saben hacer? Beso a beso, me enamoré de ti Ah, de mí, ¿te enamoraste? No, tú no Beso a beso, me enamoré de ti Ah, de mí, dijiste de mí No Beso a beso, el pues se las dejó Che, ¿no te sabe la letra? No, tú no Después se las sacó Che, ¿puedo cantar yo un poco? Eh, cantó, Tino Beso a beso, me enamoré de ti Tino, cantás peor que Harry Palucci Sí Así va mejor, Tino, seguí con el jajá Tú quedaste sin aire, Tino Y ahora la vuelta, después se la metió Me gustó, chico Pero me parece que tienen que mejorar un poco la actitud Todo es cuestión de actitud Porque con la actitud... No te parece raro que esta mina que se las sabe toda Nunca haya sacado un disco y no la conozca ni el loro Sí, che, la verdad que sí Fuerte ese aplauso para nuestros próximos finalistas Tino y Gargamusa Che, Tino, mirad quienes están en la tele Uy, no me digan nada Yo sé quienes son estos Son... Ah, ACDC, los que cantan ACDC, ESE, 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 ESE No, Tino, esas son las ketchup Ah, ¿y estos? No, estos prefieren la sangre verdadera Ah, ¿en serio, che? Me parecen bastante violentos Sí, Tino, es que son re pesados Ah, ¿son re pesados? Es, Tino, después de cada recital Te acompañan a tu casa Te hacen oír de nuevo todas las canciones Y te cuentan la historia de la banda desde su comienzo Uh, sí, son re pesados, no se dan más Sí Buenos Ah, ¿qué haces, honorio? Che, ya sé, ¿muchos años que vienen tocando estos tipos? Eh, no creo, Tino El guitarrista todavía usa pantalones cortos Eh, sí Eh, no ¿Viste como grita el cantante? Sí, che, me hace acordar a mi viejo cuando me tenía que firmar el boletín Sí, este, no ¿Qué? Lo bueno de ACDC es que lo seguís oyendo dos horas después de que terminaste de escuchar el disco Qué bueno, che, son de larga duración Sí Che, ¿no tienen alguna canción un poco más tranqui? Eh, hay una que es una balada, Tino Pero se llama Degollemos a ese bambi Ah, qué buena, che, está buenísima Me la quiero escuchar Che, pero qué electricidad que tiene esta banda Si me acerco al cantante, me dará una patada Es seguro, tú no, tiene un carácter de mierda ¡Ah, qué bien! A CEDC, la mejor banda de rock pesado de todos los tiempos Yo tengo todos sus discos y los escucho siempre los domingos a la tarde a todo lo que da. Y en la última reunión de consorcio de mi edificio se centró en un solo tema. La posibilidad de que todos me bañen en Caldiva, ACDC o en inglés ACDC. Derrocha fuerza, talento y electricidad porque con la misma cantidad de voltios que gastan en uno de sus temas se podría iluminar toda la capital.